Tras varias solicitudes de sustitución de la medida de detención intramural que le habían impuesto, el dragoniente del INPEC de la cárcel judicial, acusado de abusar sexualmente de una mujer que fue a visitar a su esposo en ese centro penitenciario y meses después fue hallada sin vida en un lote enmontado de esta ciudad, fue recientemente dejado en libertad por vencimiento de términos. Se trata de Carlos Andrés Flores González, de 30 años, quien es indicado por la Fiscalía 13 Seccional Caivas por el delito de acceso carnal violento. A raíz de la denuncia realizada el 12 de noviembre del 2017 por Amalia Cecilia Castrillón Constante, quien fue asesinada a Bala en mayo del 2018. La determinación que dejó fuera de la cárcel al antes mencionado fue proferida por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, atendiendo el requerimiento hecho por el abogado defensor de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, que respecto a la concesión de libertad indica que se dará cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. No obstante, pese a que ya no cuenta con una medida de aseguramiento, el dragoneante está llamado a comparecer a la cuarta citación del juicio oral, que se dará a las 9 y 30 de la mañana el próximo 5 de junio, ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento, dado que continúa vinculado al proceso.